Bien, estamos ya cocinando todos los huesitos, los cueritos y los chorizos para las 12, que será la venta de chucrú y el que quiere, va, que lo compra y ya encargó, puede venir a comer, a almorzar acá. ¿Cuántas porciones prepararon aproximadamente? Más o menos tenemos unas 80 porciones, esa es la cantidad que más o menos preparamos, así que si viene alguno ya es tarde. O sea, para encargar no hay tiempo. No hay tiempo para encargar, ya es muy tarde, viste, en este momento. Y vale decir que, bueno, como las condiciones climáticas no acompañan, sí, la comuna dispuso aquí del Zoom, que está al ladito de lo que es la sede de la institución, para que, bueno, la gente que quiera quedarse a comer aquí, están los tablones, todo preparado para que lo puedan degustar aquí mismo. Sí, tranquilamente, viste, aquel que no quiere, mucha gente llega y dice, ah, dice, podemos comer acá, y bueno, sí, se queda, entonces nosotros vendemos la bebida también, el que quiere y si no, se lo lleva, viste, no hay ningún problema. Esta es una buena forma, Evelio, bueno, de recaudar fondos por un lado, sabemos que ustedes continúan con la obra de la sede, de la denominada Casa de Bauer, y también de brindar este plato tradicional que muchos tienen que esperar. La fiesta de las colectividades en febrero, digamos, que es la única fecha, y después el que no lo sabe hacer o no tiene la receta específica, se complica, ¿no?, preparar este plato. Claro, no, de hecho, viste, todos están esperando esa fecha para comer, entonces, bueno, la vamos a ver si podemos hacerla dos veces al año, así la gente se puede disgustar del famoso chucru, viste, de la Asociación Suiza San Carlos. ¿Cuánto tiempo hace que lo vienen preparando, más que nada, el repollo, porque sabemos que este tiene todo un proceso? Sí, este tiene más o menos 65 días, más o menos, de preparado, pero más tiempo tienen, mejores, sí, muchos mejores. Evelio, y con lo recaudado de este beneficio, ¿qué es lo que van a realizar? Porque vemos que la Casa de Bauer constantemente va evolucionando, fueron de a poquito, muy a pulmón, haciendo todo lo que es, bueno, el edificio de la sede, y siempre, bueno, se necesita algo más, ¿no? Sí, algo más, de acá nomás hacemos cuatro pasos y pasa al lado, viste, al lado sur de la sede. Eso es lo que estamos recaudando para nuestra institución, viste. ¿En qué parte de la obra están ahora? En los baños, ahora más de todo en los baños, viste. ¿Y para eso es el beneficio, digamos, de hoy, de hoy al medio? Sí, beneficio de eso, vamos juntando dinero, viste, porque la mano de obra es cara, viste. Y muchos hacen ustedes, ¿no?, mismos de la institución. Sí, lo que podemos hacer nosotros, lo hacemos nosotros, viste, como es, y si no, bueno, lo que no puedo hacer, viste, lo hace el albañil, viste, ya, ya estoy medio, ya grande, ya no me da tanto para hacer, viste, lo que puedo hacer, lo hago, viste. Entonces, todo lo que se puede hacer ahí, va a la institución, viste. Y dentro de poco también van a estar celebrando los 25 años de la institución, va a haber actos y, como siempre, la tradicional cena. Sí, el día 29 será la cena de aniversario y el domingo 30 hacemos el acto de la fundación de la, ¿cómo es?, la Asociación Suiza San Carlos, sus 25 años, en la cual soy fundador. Fundador y actualmente presidente de hace 25 años. No, 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 presidente de 16 años, 16 años, presidente. No, antes fui tesorero, viste, así que estuve siempre, viste. ¿En algún lugar de la comisión estaba? Siempre rellené, no quedó otra vez. Bueno, Bello, entonces decimos a la gente que se acerquen horas del mediodía, los que tenían reservadas las porciones, el que quiere se los lleva a casa, el que no se queda aquí. Se queda aquí, sin ningún problema. ¡Gracias!